Comerciantes del municipio de Arauca vieron con buenos ojos la capacitación que realiza la Federación Nacional de Departamentos cómo identificar el licor adulterado. Comerciantes se comprometieron a no vender licor de contrabando. Los comerciantes del municipio de Arauca se sintieron satisfechos con la capacitación que está brindando la Federación Nacional de Departamentos para identificar los licores de contrabando o adulterado. De distribuciones de licores pues a veces uno no tiene el conocimiento. Para nadie es un secreto que no es omisión o no es argumento no tener el conocimiento sobre si es ilegal o no y podemos ser judicializados si nos descubren o si tenemos algún tipo de ilícito licor ilegal en el establecimiento. Entonces es muy bueno tener claro cuáles son las características de los productos que tenemos que comprar y también cuáles son los distribuidores o comercializadores autorizados para nosotros ir a ellos. Para Sergio Páez, comerciante de licores en el municipio capital, la Secretaría de Hacienda Departamental siempre les hace acompañamiento. El acompañamiento que ha tenido la Secretaría de Hacienda siempre ha sido muy bueno durante el año pues que nosotros llevamos en el mercado, en este negocio ha sido bastante bueno, hemos recibido asesoría por parte de sus funcionarios y también la Policía Fiscalía de Hacienda Negra en cabeza del Capitán Alfonso también ha sido un gran aporte para la región y para el departamento. Los comerciantes del municipio de Arauca se han comprometido a no vender licor adulterado ni de contrabando. Los colegas comerciantes del sector realmente son muy pocos, pero yo veo un compromiso total, más que parcial total, por parte de nosotros, de los comerciantes de este tipo de establecimientos. Yo creo que el compromiso está al 100%, tenemos toda la disposición de colaborar y de estar siempre actuando o realizando nuestra actividad acorde a la ley. La capacitación se lleva a cabo en el Auditorio de Villas Montes, de la capital araucana.